Corazón Si te lloras es que no te sabes medir todo de ti Lo entregas y el amor que alivió tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes qué hacer Corazón entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien sabe que eres por herir Y que no da nada por nada Tentaciones encontrarás Aquí y allá Donde quiera que existen Echa mano de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportarían Y no soportaría una voz Si te vuelves a enamorar Es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón ya sabes qué hacer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Ya se acabó Podríamos estarnos toda la noche Cantando la misma canción Si te vuelves a enamorar De Ramón González Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Esto no tiene caso Y no debes seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Yo no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar y reír Tanto tiempo perdido Tanto tiempo perdido Caminando entre espinas Sin lograr convencerte Que me quieras a ti Que me quieras a mí Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Y reír Y reír Y reír Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Sin llorar Y reír Y reír No te preocupes por mí Y reír No te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo Y no te preocupes por mí Y no te preocupes por mí Y no te preocupes por mí Clarón co rico Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la seda de tus manos Adoro la seda de tus manos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la seda de tus manos Adoro la forma en que suspiras Eres mi luna, eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la seda de tus manos 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 Y la mía Y la mía Yo te adoro Gracias mi amor, gracias, gracias Aplauso fuerte a Julieta, bella Hey amigo, tenemos que arreglar esto Ahora, aquí estoy Oye, Adán, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Que le prometes mil cosas Cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hables Dime tú, que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos Sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla Por mucho que tú le llores Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Mira René Cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía Y por ella muy amado Aunque un poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos Pero los dos, los dos, los dos, los dos ¿Sabes algo? Lágrimas nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla toda, pues ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Esta canción que canto, amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos Discúpenme, por favor Traigo en el alma pena y llanto No puedo condenar No puedo condenar Y es que la quiero tanto, tanto Que no quede nada, nada Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Ni de los besos que te di Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí León, la rey, señores Casi nadie Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo condenar Es que la quiero tanto, tanto Pero me tengo que perder Y ahora tengo que olvidarla también De arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada, nada Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que na Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no hay que na No me lo vas a creer Pero ya casi te estoy olvidando Ya no estás en el aire que respiro Ni en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor ayer huyó de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin ti sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco Ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar No más No más No más Para siempre Mis ojos por ti están dejando de llorar Mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco Ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar 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 Y yo que me la llevé al río Por riendas y sin estribos Y no quiero decir por hombre Cosas que ella me dijo Porque teniendo marido Me dijo que era soltera Cuando la llevaba al río Era una noche de luna Naila lloraba ante mí Ella me dijo con ternura Que me amaba con locura Yo le pregunté Porque lloraba Y ella me contestó así Ya Mis caricias no son buenas Ya no soy Naila para ti Ya Me entregué con otro hombre Ya no soy Naila para ti Naila Di por qué me abandonas Tonta Si bien sabes que te quiero Y no vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Me lo contaron ayer Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro cualquiera en mi caso Se hubiese puesto a llorar Yo Cruzándome de brazos Cruzándome de brazos dije Que me daba igual Nada de pegarme un tiro Ni acosarte a maldiciones Ni apedrear con mis suspiros Las rejas de tus balcones Que te has casado Que te has casado Buena suerte Buena suerte Cien años contenta Y que a la hora de tu muerte Dios Ni te lo tome a cuenta Que si al pie de los altares Mi nombre se te olvidó Por la gloria de mi madre Que no te guardo rencor Más como tu novio es rico Te vendo esta profecía Allá por la madrugada Soñarás que fuiste mía Y recordarás la tarde Que mi boca te besó Y despertarás llorando Y te llamarás cobarde Cobarde Como te lo digo yo Porque aquel Aquel que no fue ni tu novio Ni tu marido Ni tu amante Ha sido quien más te ha querido Y con eso mi amor Con eso tengo bastante Y no le pido yo al cielo Que te mande más castigo Que estés durmiendo con otro Y estés soñando conmigo Naila Di por qué me abandonas Canta Si bien sabes que te quiero Vuelve a mí Ya no busques otros senderos Te perdono porque sin tu amor Sin tu amor Se me parte El corazón De por qué me abandonas Sin tu amor No busques otros senderos Ya estoy cansado de sentirte tan falsa Esto no tiene caso y no debe seguir Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Yo no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo sin llorar y reír Tanto tiempo perdido caminando entre espinas Sin lograr convencerte que me quieras a mí Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no quiero seguir a tu lado Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Total, ¿qué más da si contigo solo sufrí? Total, ¿qué más da si ayer vivía sin ti? Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo sin llorar y reír Puedes irte tranquila y no te preocupes por mí Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír Adoro, la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conociremos Adoro, las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía Adoro, la forma en que sonríes, y el modo en que a veces me riñes Adoro, la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Es que eres mi existencia y mi sentido, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro Adoro, el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí, cerca muy cerca de mí, no separarme de ti Es que eres mi existencia y mi sentido, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro Adoro, el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro, la forma en que suspiras, y hasta cuando caminas, yo te adoro, vida mía 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 Yo te adoro